El amor de las colchadas es fuego, quema, quema, quema El amor de las morenas es fuego, quema, quema, quema Como la arena en el desierto, quema, quema, quema Como la arena en el desierto, quema, quema, quema Ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay. Te conozco Tu piel es fuego negra en mi piel Tu piel es fuego negra en mi piel